Es el único que le da vida a aquel que está muerto, es el único, aleluya, quien da vida, aleluya, a aquel que no la tiene, a aquel que la necesita. Y si usted está pasando en este lugar con alguna necesidad, venga este Dios maravilloso, aleluya, venga este Dios bendito, a este Dios, aleluya, que es el mismo de ayer, el mismo de ayer que hacía milagros, es el mismo hoy que lo sigue haciendo, porque este Dios maravilloso lo ama, pero lo ama con un amor eterno, ¿sabe por qué? Porque Él murió por usted. ¡Gloria a Dios! Aunque usted, aleluya, diga, pero ¿cómo es el que va a morir por mí? Sí, Él lo hizo, y se llama Jesucristo de Nazaret, aleluya, y al matalaba, Señor. Es Él, aleluya, hizo, aleluya, lo que ningún padre haría por salvar a otra persona, pero Él lo hizo, aleluya, por salvar su vida. Aleluya, si que en esta hora, aleluya, no desóigate, Cristo del que amado, no desprecies, aleluya, la salvación, aleluya, que algún día a lo mejor usted no va a poder tener. Si que en esta hora, corra a los brazos del Señor, corra a Jesucristo de Nazaret, corra, porque Él es la vida, dice su palabra, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, si no es por Jesucristo, aleluya. ¡Gloria a Dios! Y al matalaba, Señor. Si que en esta hora, aleluya, a usted joven le hablo, a usted señorita, a usted anciano, a quien sea, aleluya, que vengan a Él, porque Él es el dador de la vida, Él es el único, aleluya. ¡Gloria a Dios! Quien da lo que este mundo no puede dar, que es la verdadera vida, es el gozo, pero esto viene del cielo, esto viene, aleluya, de allá arriba, aleluya. Si que lo dejo invitado, aleluya, si quiere, escuchando palabras de Dios. Y venga a este lugar porque no va a ser en vano, aleluya. A lo mejor aquí, aleluya, usted no va a encontrar la solución para todos sus problemas, pero si va a encontrar una cosa, aleluya, que es la solución para su vida, para que usted aprenda a tener paz, para que usted aprenda a tener gozo en medio de la adversidad, aleluya. Si que seguimos, aleluya, con este evangelismo, aleluya, con glorias para el Señor, amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Cantamos al Señor con lo que el coro tenga preparado, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Vamos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz ¡Aleluya! La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Conviértete a él, conviértete a él y salve a ser, el mundo dice que nada puede ser, siguiendo a Cristo en nuestra juventud. Pero nosotros le festificamos que es muy hermoso de vida Jesús. Pero nosotros le festificamos que es muy hermoso de vida Jesús. Que el mundo dice que nada puede ser, siguiendo a Cristo en nuestra juventud. Pero nosotros le festificamos que es muy hermoso de vida Jesús. Pero nosotros le festificamos que es muy hermoso de vida Jesús. ¡Vamos! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Toda la gloria es del Señor, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! Levante las manos y diga ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria! Vinimos con este pequeño grupo de valientes. ¡Amén! Cuando dicen amén, hermano. ¡Amén! A compartir la palabra del Señor. ¡Amén! Porque con lluvia o sin lluvia hay que predicar igual. ¡Gloria a Dios, amén! Con sol o sin sol hay que predicar igual. ¡Amén! Porque si, hermano, escúcheme bien, si en esta plaza hay gente, hay que predicar la palabra. ¡Amén! Si no hubiera nadie, yo puedo creer y entender que a lo mejor no podemos estar aquí, porque a quién le vamos a predicar, ¿cierto? Pero si hay un alma, hay que predicar la palabra. ¡Gloria a Dios para eso! Bueno, Jairo, predica unos minutos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Canto Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Amén! Bueno, como decía nuestro pastor, estamos aquí en esta noche predicando bajo esta preciosa lluvia, ¿cierto? ¡Sí, amén! Porque creemos que Dios hizo todos los tiempos preciosos, el frío, el calor, la lluvia, todos los climas son preciosos y todo el momento debemos predicar la palabra del Señor. A tiempo y fuera de tiempo el Evangelio tiene que ser predicado. Por un alma, por dos almas, por tres almas, por las almas que sean, hay que predicar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor vino a morir en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros, sea por uno, por dos, por tres. No somos, amados hermanos, predicadores solamente de multitudes, sino que si hay un almita para el Señor, gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas de la balza para el Señor, hermano. Es para el Señor porque Dios lo hizo libre. Y Dios lo fijó el día cuando iba a ser libre. Dios lo miró si hacía frío o si hacía calor. Quizás era un día de mucha lluvia, quizás era un día de mucho frío, de mucho calor. Porque a mí Cristo me libertó un verano cuando hacía muchísimo calor. Entonces, hoy día, ¿por qué no Cristo puede libertar a alguien bajo esta lluvia? Porque Cristo no se mueve según los tiempos de los hombres. Cristo se mueve en todo momento. El Señor dijo, mi Padre aún trabaja. ¿Cuánto más nosotros nos vamos a predicar la palabra de Dios? Y esta palabra es poderosa, amados hermanos. Y para todo aquel que escucha el mensaje del Señor, este mensaje tiene poder para libertar al ser humano de la esclavitud del diablo. Amén. Si en esta noche usted que está ahí escuchando la palabra de Dios, obedeciera este mensaje, Dios tiene poder para hacerlo libre. Cierta. Porque Juan capítulo 8, versículo 32 dice, Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Juan capítulo 8, versículo 36 dice, Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros. Jesucristo vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Y nosotros, amados hermanos, no tenemos con qué pagarle al Señor. Ninguno de nosotros podemos pagarle con cosas materiales, sino que podemos pagarle al Señor solamente sirviéndole al Dios Todopoderoso. Amén. Es lo único que el Señor dejó como mandato ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo, más el que no creyera será condenado. Amén. Y venimos a predicar, amado amigo que está escuchando, venimos a predicar no cosas humanas, sino al Cristo de la Gloria. Amén. Y el Cristo de la Gloria, como le decía, si usted conoce esta verdad, si usted que está en esta plaza, ha sido un varón que ha conocido el Evangelio, que hoy día está descarriado, la palabra de Dios dice, volvéos a mí y me volveré a vosotros. Amén. Porque aquí, en Chile, del sur al norte, es un país totalmente descarriado. Amén. Usted puede escuchar a los que están tomando alcohol, a los que están fumando marihuana, y todos conocen al Señor. Amén. Pero el Señor dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuál es la voluntad de mi Padre, obedecer a la santa biblia de Dios. Aleluya. Dale palma de avance al Señor, hermanos, porque es para el Señor. Y Chile es un país que tiene que volver a Dios. Chile es un país de descarriado. Podemos ver todas las noches que predicamos aquí los días, viernes y miércoles, cuánta gente que viene alcoholizada, dice, yo era corista de una iglesia, yo era predicador de una iglesia, yo iba a la iglesia, yo me bauticé, y hoy día están perdidos en el mundo. Por eso dice la Biblia, el que gana alma es sabio, porque la sabiduría no está en las cosas materiales, en la inteligencia material, la sabiduría está en predicar el glorioso Evangelio de Dios. ¿Cuánto dice la Biblia? ¡Gloria a Dios! Predicamos solamente a Jesucristo, que es el camino, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¡Gloria a Dios! Predicamos al Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque creemos en la preciosa Trinidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, amigo, que usted está escuchando, hay gente que dice, no voy a la iglesia porque tengo muchos pecados. No voy a la iglesia, dicen muchos, chistoso, porque la iglesia se puede caer a pedazos. Mire, querido amigo, nosotros no estamos predicando una iglesia material, nosotros no estamos predicando un templo, estamos predicando a alguien que es más grande que el templo, a alguien que es más poderoso que el templo. Y no importa tu pecado, si tú te entregas a Dios, Dios te puede hacer libre, ¿cuánto dicen amén? ¡Amén, amén! Si usted entrega su vida a Dios, aunque usted le haya vendido el alma al diablo, aunque usted sea un hechicero, sea un brujo, sea lo que sea, Cristo puede hacerlo libre, ¿cuánto pueden decir amén, hermano? ¡Gloria a Dios! Porque Cristo también liberta a los brujos, Cristo liberta al drogadicto, Cristo liberta al que toma, Cristo liberta al alcohólico, Cristo liberta a la prostituta, Cristo liberta a todo aquel que está hundido en la miseria y pecado de Satanás. El diablo vino a matar, robar y destruir, pero el Hijo de Dios vino a dar vida y viva en abundancia. ¡Aleluya! Nuestra vida está en Jesús. Si usted, querido amigo que está escuchando muy atentamente en esta noche, si usted en su corazón dice, yo no tengo felicidad, hago lo que hago diariamente y no hay alegría en mi corazón, ¿sabe qué, querido amigo? La falta de felicidad en el corazón es la falta de ausencia de Dios. Amén. Es la ausencia de Dios en su corazón. Porque cuando no está Dios en los corazones, no hay alegría, hay tristeza, hay depresión. Y hoy día la gente después de esta pandemia, después de este virus, está hundida en la depresión. Pero ven a mí, querido amigo, ven a Cristo en esta noche. Cristo te va a sacar la depresión, Cristo te va a sacar la infelicidad en tu vida, Cristo te va a dar alegría, pero usted quiere que entregar su vida al Dios Todopoderoso. Amén. Y en esta noche se va a hacer un llamado. Y usted que está aquí, quédese. Aunque llueve, aunque truene, aunque caiga el granizo, no importa. Hay algo más importante que la salvación del alma. Quédese en esta noche, se va a hacer un llamado a través de los labios de mi pastor. Y usted tiene que pasar a aceptar a Jesucristo en su corazón. Gloria a Dios, querido amigo, dejo en este lugar a mi amado pastor Hugo Albornoz, glorificando a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria! Gracias hermano, cantamos al señor hermano. Gracias por cambiar ahí la esponja del micrófono. Miren que estamos con todas las leyes, alaba lo que él vive. ¿Nos gozamos o no, hermano? ¿O el coro canta solo con sol? Cantamos con lluvia, con sol. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Oh, no ven que está cambiando todo. Oh, no ven las cosas como están. Tiempo de dolor y diferencia. Tiempo de frialdad. Tiempo de lucha. Tiempo de estar firme con valor Que dan temor a mano No hay Dios en el Señor Que en el tiempo se forjará Y ante la tiniebla y ante el cielo Sobre el mundo Todavía el mundo Todavía el mundo Todavía el mundo Para batallar Todos los ven Está cambiando Todos los ven Las cosas como están Tiempo de dolor De diferencia Tiempo de estar Tiempo de luchar Tiempo de estar firmes con palos Levántemos las manos, muéntenme el Señor Que Jesús tratará Y aunque las divisas hayan vencido sobre el mundo Todavía el pueblo, todavía el pueblo Todavía el pueblo para batallar ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Toda la gloria es del Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El hermano Matías tiene unos minutos ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Alabados en nombre del Señor Estamos aquí reunidos un grupo de hermanos En el kilómetro cero del Gran Santiago Predicando las gratas nuevas de salvación Que hace dos mil años atrás el Señor Jesucristo Nos mandó a predicar este Evangelio Santo Este Evangelio, mi amigo querido, que no es religión Nosotros nos venimos a presentar un cartel Nos venimos a presentar una iglesia Venimos a presentarte aquel que un día se apareció en nuestras vidas Venimos a presentarte aquel, mi amigo querido Que un día nosotros estábamos sin rumbo Íbamos camino al abismo, mi amigo querido Y apareció el grande Apareció el poderoso Apareció, mi amigo querido, el Salvador Aquel que dijo en Juan capítulo 11, verso 25 Yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí, aunque esté muerto, éste vivirá ¿Cuánto dice la ley? ¡Gloria a Dios! Hoy aprovechando el clima y todo eso, mi amigo querido Venía a mi mente cuando yo estaba en el mundo, mi amigo querido Yo gracias a Dios no fui un vicioso Gracias a Dios no tuve grandes problemas con el vicio Con el alcohol, con la droga Pero sí, mi amigo querido, andaba en el estadio Mi amigo querido, como el diablo embrutece a la gente Mi amigo querido, andaba viendo al colo, mi amigo querido Allá en el estadio monumental Tapado en lluvia, mi amigo querido Oiga, el diablo embrutece a la gente, mi amigo querido Andaba cantándole a un equipo que, mi amigo querido, no te da nada Alabado sea el nombre del Señor Ahora, mi amigo querido, estamos tapados en lluvia Pero alabamos al Dios Todopoderoso ¡Cuánto dice la ley! Alabado sea el nombre del Señor Oiga, ahí en Génesis capítulo 6, verso 9 La Biblia dice, mi amigo querido, que había un hombre que se llamaba Noé No sé si usted lo conoce, hay hasta películas ahora de Noé Alabado sea el nombre del Señor Dice la Biblia que Dios flow personalmente con Noé Dijo que lo mandó a hacer un arca, mi amigo querido Porque venía un gran diluvio a la tierra Y dice la Biblia que cuando Jesucristo estaba en la tierra, mi amigo querido Dice la Biblia que Jesucristo predicando decía Que la venida del Hijo del Hombre sería como en los tiempos de Noé Estarían bebiendo, estarían comiendo, estarían casándose Y dándose en casamiento, mi amigo querido Así usted ve a la gente hoy día Nosotros predicando La gente no está ni ahí La gente ha sabido sordo la palabra Pero nosotros, dice la Biblia, mi amigo querido Que a nosotros nos nacerá el sol de justicia Porque a mí me dice en Malaquías capítulo 4, verso 1 Mi amigo querido Que viene el día ardiente como un horno Y todos los soberbios, los altivos Los que hacen maldad Arderán como estopa en aquel día Pero a vosotros, dice la Biblia Pero a vosotros nacerá el sol de justicia ¿Cuántos esperan a Jesucristo, mi amigo querido? ¿Cuántos más hermanos esperamos al Cristo de la gloria, mi amigo querido? Porque el Señor mismo, con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Eso es verídico, mi amigo querido Eso no va a pasar Se van a abrir los sepulcros Y luego nosotros Los que hemos sido quedados Seremos arrebatados justamente con ellos Para recibir al Señor en el aire Y para así estar para siempre Con el Señor Alabados el nombre del Señor Oiga como le decía Oiga como Dios le dio inteligencia a los animalitos Iban de dos en dos O macho y embra Iban entrando a la barca Iba un animalito que no era muy inteligente Alabados el nombre del Señor Tenía dos orejas largas Era uno medio plomito No sé si tú lo conocís Alabados el nombre del Señor Oiga, ese animal Hay que andar arcándolo Para que te haga caso ¿Ves cómo se llama? Son los burros y las mulas Alabados el nombre del Señor Oiga, pero Dios le dio inteligencia Al burro y la mula Para que entraran al arca Mi amigo querido Ese animal es fruto Y tú que te creías inteligente Y no querías venir a los pies de Cristo Amigo querido La Biblia dice Hay uno inteligente Busque a Dios Y hoy día a ese Dios te venimos a predicar Un Dios de fuego Un Dios de poder Mi amigo querido Cristo te está esperando Cuanto más vais a esperar Mi amigo querido Te está esperando con los brazos abiertos Este Dios maravilloso Alabado sea el nombre del Señor Más Dios muestra su voz Para con nosotros En que siendo nosotros pecadores Cristo Jesús murió con nosotros Dejamos a nuestro pastor Hugo Albornoz Con tres Dándole toda la gloria al Señor ¡Ay, santo! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡A su nombre! ¡Gloria! Vamos, sigamos cantando con el coro, hermano ¡Gloria al Señor! Me estoy gozando aquí Y esta noche ¡Alaba lo que él vive! ¡Vamos! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Alabamos a Dios aquí en la clase, hermano! ¡No somos cantores del templo! ¡Cantamos en todo el campo Y lo tenemos que adorar a Dios ¡Y cuando venga el Señor de los cielos! ¡Este es vivo! ¡Este es muerto! ¡De cuenta de dar! ¡Vamos! ¡Y cuando venga el Señor de los cielos! ¡Este es vivo! ¡Este es muerto! ¡De cuenta de dar! Amigo, ya no me quedes más Jesús, te dice, ven a mí Recuerda que tu salvador Jamás se olvidará de ti Oh, lléme los ángeles, lléme los ángeles Alja al rey Oh, lléme los ángeles, lléme los ángeles Alja al rey Jesús Cuando venga el Señor de los cielos Este es mi juventud, este es mi juventud Que cuenta le dará Cuando venga el Señor de los cielos Este es mi juventud, este es mi juventud Que cuenta le dará Amigo, ya no me quedes más Jesús, te dice, ven a mí Recuerda que tu salvador Jamás se olvidará de ti Oh, lléme los ángeles Viene los ángeles Alja al rey Viene los ángeles Viene los ángeles Viene los ángeles Alja al rey Él es mi juventud ¡Gloria a Dios! ¡Claro! ¡Cristo vive! Toda la gloria es del Señor hermano, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios ¿Cuántos tienen palmas de alabanza para el Dios Todopoderoso? Para el Creador del cielo y de la tierra Para el que es, el que era y el que ha de venir, dice la Escritura, gloria al Señor ¿Cuántos saben que Él un día volverá? La mayoría de los amigos ignora que Cristo un día volverá a buscar su pueblo La Biblia lo dice, si Él murió y resucitó y Él lo había dicho Mi amigo querido, entonces Él no miente y lo que Él dice se cumple ¿Cuántos dicen amén hermano? Gloria al Señor O sea, si Él dijo que viene, es porque viene San Juan 14, el Señor Jesucristo dice No se turbe vuestro corazón ¿Cuántos dicen amén hermano? Creéis en Dios, creéis también en mí En la casa de mi Padre, muchas moradas hay Si así no fuera, yo se los hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Para que donde yo esté, vosotros también estéis Y el Señor dice en San Juan 14, 6 Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí ¿Cuántos dicen amén hermano? O sea, el único camino para ir al cielo, el único camino para ser salvo El único camino, mi amigo querido, para heredar vida eterna Se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Bendito sea su nombre Gloria a Dios para siempre Hoy día la gente de verdad que presenta muchos caminos para ir al cielo Hoy día las religiones presentan muchos caminos para ir al cielo Los hombres predican muchos caminos para ir al cielo Pero la Biblia habla de un solo camino ¿Cuántos dicen amén hermano? Según de Timoteo 2, 5, la escritura nos dice Mi amigo querido, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Y la Biblia dice que es Jesucristo ¿Cuántos dicen amén hermano? Y predicando el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12 El apóstol Pedro, mi amigo querido, dice Mi amigo querido, que no hay otro nombre bajo este cielo dado a los hombres En quien podamos ser salvos Porque solo Cristo Solo Cristo Y no hay quien más salve fuera de Dios Así que todo amigo que clama a Pedro, a María, a San Panclasio, a Santa Teresa Todo amigo que clama al oído los de Yeso Está perdiendo el tiempo Está perdido, está desviado No ha leído la Biblia, no conoce la Escritura Porque la Escritura, mi amigo querido, dice que hay un solo Dios y un solo mediador No hay dos, no hay tres, no hay cuatro Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Alguien dice, Pastor La Escritura prohíbe las imágenes Por supuesto que sí La Escritura en los mandamientos, en los diez mandamientos, el Señor lo primero que prohíbe Si no pregúntese usted por qué la Iglesia Católica modificó Modificó los mandamientos Y eliminó el primer mandamiento El primer mandamiento Dice claramente No tendrás dioses ajenos delante de mí Punto Entonces, ¿cómo usted tiene una imagen en un billete? La Biblia, mi amigo querido, prohíbe hacerse imágenes para adorarlas Porque Él dice, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo Abajo en la tierra, ni debajo de la tierra No te inclinarás a ella Ni las honrarás Gloria a Dios O sea, algunos amigos dicen Pastor, yo no la idolatro, la estatua que tengo dentro de la casa Yo no la idolatro, solo la venero La Biblia dice que no deben ni siquiera honrarlas ¿Alguien dice ven o no? Amén Por favor, hermano ¿Alguien dice ven a eso o no, hermano? Amén La Biblia dice que no hay ni siquiera que honrarla La gente dice, no, pastor, sino la adoro Pero le ora Le habla Y el yeso Se burla, se ríe Dios de los que edifican, mi amigo querido Gloria a Dios Espera, Juanita, que están predicando la palabra No lo toquen, no lo empujen ni nada Si Él viene con respeto Déjenlo ahí Gloria al Señor La Biblia dice a través del profeta Isaías Dice que no le grite porque estoy hablando de las imágenes Pero eso es lo que le molesta ¿Cuánto dicen amén, hermano? Porque si aquí estuvieramos hablando de otra cosa Ahí no le molestaría nada Haba lo que Él vive Mire, escúchame esto Porque yo tengo que predicar la palabra Aunque usted diga amén o no diga amén Yo predico igual Y aunque se enoje el mismo diablo El Presidente de la República Hay que predicar lo que la Biblia dice ¿Cuánto dicen amén, hermano? Mire, que ahora es sensible de los oídos Le duelen los oídos Y cuando estás en el cabaret no te duelen nada los oídos Y cuando estás en la prostituta Cuando te estás revolcando en el pecado Y no te duelen nada los oídos con la música fuerte El Señor reprenda a Satanás Amén Amigo querido, seamos realistas ¿Qué es lo que le molesta? Que le prediquen la palabra No le molesta el ruido, el sonido No, le molesta la palabra La Biblia dice a través del profeta Isaías Que tan brutos son los que Mi amigo querido agarran un palo Un árbol Y dicen que cortan un leño Y de ese leño se hacen un dios Se arrodillan delante de ellos Y con la otra mitad del árbol Hacen fuego y se calientan en el fuego Y comen pandas O sea, Dios dice Mi amigo querido Tan bruto es el hombre Que puede confiar en un pedazo de palo Y se arrodillan el palo Y le oran palo Bendito sea Dios Y hay otros más brutos todavía Que juegan el palo en el pecho Como si con eso honraran a Dios Y son buenos para tomar Buenos para fumar Buenos para jarañar Buenos para droga Buenos para adulterar Mentirosos Hijos de Satanás Gloria a Dios Gloria a Dios Alabado sea el de sostenga Y voy a sacarme el abrigo Gloria al Señor A su nombre Gloria Por si nos toca Tirar las manos esta noche Gloria al Señor A su nombre sea la gloria Amén Entonces mi amigo querido Los ídolos de barro Los ídolos de yeso ¿Tienen ojo? No ven ¿Tienen boca? No hablan ¿Tienen oreja? No oyen La Biblia dice Tienen mano No palpan Tienen pie No caminan Hay que cargarlo Están muertos Y semejantes a ellos Son todos aquellos Que en ellos confían A su nombre sea la gloria No es el Dios del evangélico Un Dios vivo Un Dios real ¿A dónde ha visto usted Un católico transformado Por el poder de Dios Que diga yo era Era prostituta Y el poder de Dios La iglesia católica Me transformó ¡Nunca! ¿O ha visto usted Un ladrón Un cogotero ¿Ha visto usted Algún azorro Que alguna vez diga A mí me cambió el poder Allá en la iglesia católica ¡Jamás! Yo una vez Me quedé sorprendido Me metí a una cárcel De las más terribles En el país de Ecuador A predicar la palabra del Señor Esa cárcel se llamaba El penal García Moreno Hablé con los que me andaban ahí Me dieron permiso Para entrar a las manmorras Me entré a predicar Donde los tenían enjaulados Como animales En una jaula Todos doblados Castigados Y me metí a predicarle Y de repente Vi a uno que tenía Tatuada a la Virgen En el brazo Y le empecé a preguntar Oye ¿Tienes religión? ¡Oh sí! Soy católico Apostólico Y romano ¡Aleluya! ¡Gloria! Pero metido En la cárcel De más adentro Castigado Y yo le dije Y Tu religión No podía cambiarte No podía transformarte Y él no entendía mi lenguaje Él no sabía lo que yo le estaba diciendo Cuando yo le hablaba de nuevas criaturas Él no entendía Porque mi amigo querido La religión no puede cambiar el corazón del hombre Por eso es que usted ve la mayoría que consume droga La mayoría que está en pecado La mayoría que está en rebeldía delante de Dios Católico Católico ¿Por qué? Porque la religión no tiene poder para cambiar el corazón de los pecadores Pero en el Evangelio no predicamos al Papa En el Evangelio no predicamos una misa En el Evangelio no predicamos Juan Pablo II En el Evangelio predicamos al que murió en la cruz del Calvario Y al tercer día Se levantó de entre los muertos ¿Cuántos lo alaban hermano? ¿Cuántos bendecen su nombre esta tarde? Alabado sea el nombre del Señor para siempre Cristo vive Alabado sea el nombre del Señor ¿Tenís religión? Sí, sí, tengo religión Dijo, desde que nací La gente sigue la religión por tradición La gente dice yo soy católico Porque la mamá lo llevaba a misa Son católicos porque ahí lo pusieron en la fila Del burrito mayor Del monito mayor A recibir la hostia ¿Cómo va a la gente a recibir la galleta? ¿Más así, mire? Con carebobo, así ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sin vergüenza Zarlatanes Pero con la boca así Delante del sacerdote ¡Gloria a Dios! Y el sacerdote le mete la hostia Y le tranquiliza la conciencia al pecador Y el pecador dice ¡Ay, hoy día excomulgué! ¡Ahora sí estoy en paz! ¡Gloria a Dios! Y en la conciencia El pecado los tiene cauterizados La única manera que el hombre pueda Ser verdaderamente libre Es conociendo a Cristo Jesús ¡Gloria a Dios! ¡San Juan 8, 32! ¡Conoceréis la verdad! ¡Y la verdad os hará! ¡Gloria a Dios! Parece que algunos tienen miedo esta tarde Y no halaguen a Dios aquí ¡Gloria al Señor para siempre! ¿Quién cambia a los drogadictos? ¡Jesucristo! ¡Amén! ¿Quién es el que salen a los enfermos? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Quién liberta? ¡Gloria a Dios! 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 ¡A él la gloria! ¡A él la alabanza! ¡Gloria a Dios! 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 Una vez hablé con un ayudante del sacerdote y le dije ¡Oye, dime la verdad! Porque estábamos hablando de una fiesta pagana donde iban a tomar, iban a comer toda la noche Y yo le dije a él, oye, después que termine la procesión Van a comer, van a tomar, ¿cierto? Sí, me dijo, usted sabe, pastor Y yo le empecé a sonsacar a hablar con él Y le dije, en tu corazón tú sabes que esto que hacen es pecado Tú sabes que Dios prohíbe todo esto Y dijo, sí, pastor, pero aquí está la plata Aquí está el billete, dijo No hay temor de Dios en ellos ¿Por qué la gente se arrodilla delante de una estatua muerta porque la estatua no habla? ¿Por qué a la gente le conviene hablar con un mono de yeso, con un muñeco de yeso Porque la estatua esa muerta no habla? Pero si van delante del Cristo de la gloria El Cristo de la gloria habla El Cristo de la gloria corrige, endereza Cuando dicen amén hermano Alabado sea el nombre del Señor para siempre ¿Qué es lo que dijo Cristo cuando enseñó a orar? ¿Acaso dijo, repitan el Padre Nuestro? No Cuando él enseñó a orar Enseñó la oración modelo porque los discípulos se le acercaron Ellos lo escucharon orar y dijeron Nosotros no sabemos orar Al escuchar al Maestro Tiene que haber sido extraordinario ese momento Cristo estaba orando Fluía la oración con el Padre Y los discípulos oraron cinco minutos igual que algunos Y se pararon Cristo oró una hora, oró dos horas Alaba lo que él vive Y cuando él terminó de orar los discípulos le dijeron Señor Enséñanos a orar Y el Señor les planteó la oración modelo Él jamás les dijo, repitan esto Como lo hace la religión Que la religión católica le dice al hombre que tiene que repetir La gente ahí está Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venganos a tu reino Y no tienen idea de lo que piden Si usted supiera lo que significa Cuando dicen Venganos a tu reino Hágase tu voluntad Así como en el cielo aquí en la tierra La gente no sabe lo que pide Porque si la gente supiera lo que pide No oraría No oraría de esa manera Ellos pedirían misericordia por sus vidas Bendito sea el nombre del Señor para siempre Mi amigo querido Y empezó el Señor Jesucristo a enseñarle la oración Que nosotros llamamos la oración modelo ¿Por qué la oración modelo? Porque Cristo en su vida terrenal, en su ministerio Siempre prohibió estrictamente las repeticiones Él dijo Cuando oréis No seáis como los hipócritas Que creen que por sus largas y vanas repeticiones Serán oídos ¿Qué cosa? Sus largas y vanas repeticiones Van a ser oídos Más ustedes cuando oren Orarán así ¿Cuántos dicen amén? Padre nuestro que estás en el cielo Él pone una presentación De cómo se debe orar Él está diciendo Cuando vengas delante de Dios Saluda primero Entra con reverencia Padre nuestro que estás en el cielo Cuando oréis No oréis como los hipócritas Que creen que por sus largas y vanas repeticiones Van a ser oídos Más tú cuando ores Entra en tu habitación Tranca la puerta detrás de ti Y ora a tu Padre en secreto Y tu Padre que te oye en secreto Te responderá en público ¿Cuántos alaban a Dios hermano en esta hora? A su nombre Padrecito dice Cometí un pecado horrible ¿Qué pecado? Estuve con otro hombre Ya, de castigo 80 de María Y 20 padres nuestros Y está perdonado Porque el cura es de los mismos ¿Cuántos dicen amén hermano? Amén Eso no es un secreto ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando uno viene a Cristo Cuando uno conoce la verdad Cuando uno conoce la palabra Cuando uno, mi amigo querido Se le abren los ojos El único que puede abrirle los ojos Al ser humano Se llama Cristo Jesús Él es el que saca la venda De los ojos a los hombres Para que conozcan la palabra Para que vean la verdad de la vida La vida no es esto Que usted observa aquí abajo Esto que observa usted aquí Es la vanagloria de la vida ¿Por qué cree usted que hoy día Un día que anunciaron lluvia Toda la semana Está un grupo de evangélicos aquí Porque hemos entendido Que el tiempo es peligroso El tiempo es corto Hemos entendido Mi amigo querido Que el minuto que pasa Usted nunca lo va a recuperar Que el tiempo que estamos haciendo aquí Predicando la palabra Es el tiempo mejor gastado Que podamos gastar en esta tierra ¿Por qué? Porque te vaya a poner viejo Te vaya a morir Y te va a llevar el diablo ¿A dónde te va a ir con un murai? ¿Quién te va a recibir? ¿María? ¿Te va a recibir la Guadalupe? ¿Quién te va a recibir? Ay, a mi pastor Me va a recibir San Pancrasio ¿Y de dónde sacaste eso? ¿Quién te enseñó eso? ¿Leíste la Biblia alguna vez en tu vida? ¿Leíste la Biblia alguna vez en tu vida? Que te diga Que algún santo te puede recibir En el cielo Nadie puede recibir A los pecadores A menos que Cristo lo autorice Porque Él es el que murió En la cruz del Calvario No fue nadie más que Él Cristo murió en la cruz del Calvario Por eso estamos aquí Presentando el plan de salvación Para los seres humanos Pero muchas veces nos toca A la gente decirle Que tiene que salir De la ignorancia De la idolatría La idolatría es un pecado El cual Dios lo castiga Y es delicado Porque la Escritura dice Que Dios castiga La idolatría Hasta la tercera Y la cuarta generación O sea que los idólatras Traen consecuencias No solo para ellos Sino para sus hijos ¿Cómo la gente se va Mi amigo querido A colocar una cruz de madera En el cuello Y dicen ellos Que andan glorificando a Dios Con el crucifijo ¿Cómo eso va a ser agradable a Dios? Si según las sagradas escrituras En el libro de Gálatas El apóstol Pablo El hombre más inspirado Por el Espíritu Santo Del Nuevo Testamento Dice que la cruz es maldita Y la ley decía Maldito todo aquel Que muere en un madero Y Cristo murió en un madero Y agarró esa maldición Por causa de nosotros Todos nuestros pecados Jehová los cargó en él Y la gente Con la cruz aquí en el pecho ¿Qué es lo que es la cruz? La cruz es muerte La cruz es dolor La cruz Me amigo querido Era la muerte capital La muerte letal En ese momento O sea En Estados Unidos Todavía existe La muerte La pena de muerte Cuando hay alguien Que ha cometido un delito Que según la escritura O según La constitución De esa república Es algo grave Ellos lo condenan A la muerte ¿Sabes tú cómo lo matan? Lo ponen en sentencia Y en una camilla Amarrado Le ponen una inyección A la vena Y esa persona Se va en un sueño profundo Y muere Bendito sea el nombre del Señor Alguien dice Pastor ¿Y qué significa Que estos Estos paganos Estos pecadores Que jamás Se han convertido a Cristo Anden colgando una cruz En el pecho Es como si Mi amigo querido Alguien agarrara la jeringa Con que mataron al otro Y se la anden colgando Aquí en el pecho Por eso los cristianos Verdadero No andamos con una cruz Aquí en el pecho Cuando la Biblia dice Mi amigo querido Carga tu cruz Y sígueme No significa Cargar un pedazo de palo ¿Qué es lo que dice la Biblia Cuando está hablando De la cruz? Está diciendo Mi amigo querido Cruz Significa espiritualmente En la vida de los creyentes Todo lo que se opone Para que sirvas a Dios Tus pruebas Alguien puede decir Yo no puedo servir a Dios Porque mi marido Es un descarriado borracho Esa es tu cruz La Biblia dice Que tienes que tomar tu cruz Todos los días Y seguirme La cruz es desprecio Muerte Soledad La cruz Era algo terrible En tiempos de Cristo Nadie se bromeaba Con la cruz Bendito sea el nombre del Señor Hoy día cruz Y hasta en los cementerios Le ponen cruz Pero en aquellos días La cruz era algo espantoso Terrible Alabado sea el nombre del Señor Representaba vergüenza Muerte A su nombre El que Quiera ser mi discípulo Tiene que cargar con su cruz Todos los días Si alguno de ustedes Quiere ser mi discípulo Dijo el Señor Venga bajo condiciones Número uno Niéguese a sí mismo Negarse a sí mismo A sus deleites A sus pasiones A sus deseos A la carnalidad A lo que le gusta El pecado Lo que le gusta La carne Los deleites De los ojos Dice la escritura Se revuelca El ser humano En el pecado Como el chancho En el lodo En el barro Si se revuelca En el pecado El pecado No es compatible Con la santidad El pecado No tiene nada Que ver con Dios En Dios No hay pecado No hay tinieblas No hay mentiras En Dios Todo es puro Todo es santo ¿Cuántos dicen Amén en esta tarde Hermanos? Por eso el que viene A Cristo Tiene que cambiar La Biblia dice Si alguno Quiere ser mi discípulo Niéguese a sí mismo Y negarse a sí mismo Cuesta a veces Dejar las cosas Que te apasionan Las cosas del mundo Como dijo el hermano Dejar el fútbol Se fue el gozo Esta tarde Algunos todavía Son cristianos Y siguen amando el fútbol ¿Sabía usted Que el fútbol Es un Dios De la gente Así como el dinero Es un Dios El Dios mamón El dinero Tiene poder El fútbol también Mafias El deporte Atrapa las vidas Lo escuchó Años atrás Cuando fue El mundial en Brasil Yo miraba Lo triste De como Mostraban Los noticieros internacionales Que muchos chilenos Vendían hasta sus autos Para comprar Un boleto Y ir a ver allá A su equipo Y algunos decían Es mi pasión El Señor Reprenda a Satanás La mujer muerta De hambre en la casa Los niños Ni para comer Pero él tiene que estar Saltando en el tablón Él tiene que estar En el estadio Señor reprenda Al diablo hermano Cuando dicen amén En esta tarde Por eso mi amigo querido Uno tiene que negarse A sí mismo Todo lo que te desvía Todo eso hay que negarse Las malas juntas Fuera ¿Cuántos dicen amén hermano? Toma tu cruz Cada día El segundo requisito Toma tu cruz Cada día Y tomar la cruz Todos los días Significa Que no hay nada Que me va a detener La cruz Significa En pruebas Dificultades Hasta donde Estás dispuesto A servir a Dios La gente Piensa que Servir a Dios Es sencillamente Decir soy cristiano Me lleno la boca Con decir Soy cristiano ¿Cuántos cristianos Estaban en aquel día Cuando él entró Sentado en un burrito A Jerusalén? ¿Cuántos habían ahí? Con palmera Hojas de palmera Para que el burrito No pisara tierra Honrando al Señor Osana El hijo de David Bendito el que viene En el nombre del Señor Gritaban Y se sacaban sus mantos Y se los ponían Al burrito Para que pisara Y entró En la entrada Triunfal A Jerusalén Y a las pocas horas Más tarde Esos mismos Que gritaban Bendito el que viene En el nombre del Señor Decían Crucifíquenle Crucifíquenle La gente es cambiante Por eso Mateo Capítulo 7 Verso 21 El Señor dice No todo el que dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Porque cuánta gente Se llena la boca Diciendo soy cristiano Lleno de vicio Lleno de mentira De engaño De tinieblas Y dice No si soy cristiano Yo también creo en Dios El diablo también cree La Biblia dice En el libro de Santiago Que los demonios También creen Y tiemblan Usted no se confíe En esa frase barata Que la gente dice No si yo creo en Dios Hasta el diablo cree Que Dios es real ¿Cuánto dicen amén hermano? Pastor, ¿y qué tengo que hacer Para ser un verdadero hijo de Dios? Tú tienes que nacer de nuevo Tienes que entregar tu vida a Cristo Tienes que confiar en Cristo Porque Él es el camino Porque Él es el camino La verdad Y la vida Venir luego Dice Jehová Que si tus pecados Fueren como la grana Así de sucios Si tus pecados Fueren como la grana ¿Cómo sigue? Como la nieve Serán emblanquecidos Y si fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como la blanca lana La Biblia dice Deje limpio su camino Y el hombre iniguo Su pensamiento Y vuélvase a Jehová El cual tendrá De ti misericordia El Dios nuestro El cual es amplio En perdonar Porque mis pensamientos Dijo el Señor No son vuestros pensamientos Ni mis caminos Son vuestros caminos Como son más altos Los cielos Que la tierra Así son más altos Mis pensamientos Dijo el Señor Que vuestros pensamientos Y mis caminos Que vuestros caminos Y así como Cabe la lluvia del cielo Sobre la tierra La lluvia y la nieve Dice Isaías Y la hacen germinar Y le dan semillas Al que siembra Y pan al que tiene hambre Así es la palabra Que sale de mi boca No volverá a mi vacía Sino que hará todo Por la cual yo la envié Había un hombre Ladrón de impuestos Había un hombre Tremendamente ladrón Y la escritura dice Que se llamaba Saqueo Y se cree que era Un hombre bajito Y escuchó que iba a pasar Al Señor Jesucristo Y él no se sentía digno De estar frente al Señor Se metió detrás De la multitud Pero se subió arriba De un árbol Y desde el árbol Estaba mirando a Jesús Y Jesús pasando Por ese lugar Lo miró Y le dijo Saqueo Esta noche Es necesario Que more en tu casa El ladrón El sinvergüenza Ahora el honrado Por el Dios del cielo Y Dios le dice Hoy es necesario Que vaya a tu casa Y yo entiendo Que era muy necesario Porque la Biblia dice Que cuando El Señor fue a la casa De Saqueo A tomar la cena En la casa De ese pecador Ese pecador Abrió su corazón Y Dios entró a él Se convirtió De sus malos caminos Y la escritura Dice que Dijo De ahora en adelante No robo más Una vez Gloria a Dios Desde ahora en adelante No robo más Y si a alguien Le he robado Le voy a devolver Cuatro veces Lo que le he robado Porque el que se convierte En nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Es que en Cristo Todas Son esas nuevas Te gustaría Comenzar de nuevo Te gustaría Tener una nueva vida Te gustaría Que hicieran Borrón De tus pecados Él lo dijo Cuando se conviertan A mí Yo Borraré Sus pecados Los lanzaré A lo más profundo De la mar Y nunca más Me acordaré De ellos Me gustaría Que un día Tus pecados Sean borrados Y vengan De la presencia De Dios Tiempo de refrigerio Tienes que entregarle Tu vida a Cristo Pastor ¿Y dónde me inscribo? Pastor ¿Y cómo se hace? Tengo que hacer Algún curso Si hoy Oyerais mi voz No endurezcáis Vuestro corazón El Señor Dice a través Del profeta Si hoy Oyerais mi voz No endurezcáis Vuestro corazón Venid luego Dice Jehová Y estemos a cuento Hoy es tiempo Asestable Hoy te llama El Señor A entregarte A Cristo Usted no se vaya A ir Sin entregar Su vida Al Señor Porque usted Puede cruzar La calle Lo pisa Un carro Lo choca Un auto Y se va Perdido Y ganó Victoria Satanás Sobre tu vida Te va al infierno Pero si esta tarde Reacciona Como el hijo pródigo Y vuelves en sí Reaccionas Y le entregas Tu vida Al Señor Dios Te adopta Inmediatamente Inmediatamente Así como el que estaba Muriendo en la cruz Del Calvario Al lado Del Señor Jesucristo Que le dijo Señor Ten misericordia De mí Cuando vengas En tu reino Y el Señor No le dijo Será pasado mañana Ni toda otra semana Hoy estarás Conmigo En el paraíso Pastor ¿Qué tengo que hacer? Tienes que Entregar tu vida Al Señor A través de una oración Yo te quiero ofrecer Esta noche Antes que nos vamos En esta lluviosa noche En esta fría noche Queremos ofrecerte Una oración Por salvación De tu alma A mí me la ofrecieron Hace 20 años atrás Y el Señor Cambió mi vida Para siempre Nunca más Volví a la andanza El Señor Me transformó Y hoy día Esa misma Oración Esa misma oportunidad Está aquí Esta tarde Para ti Queremos ofrecerte Esta oración Por salvación Porque Dios Ofrece salvación Y vida eterna Venir a mí Dijo el Señor Todos los cargados Y trabajados Yo os haré descansar Esa sobre mí Tu carga Y yo te la llevaré Pastor ¿Qué tengo que hacer? Ahí donde estás Levanta tu manito Así como yo lo hago Vamos a orar por ti Si hay alguien Que quiere esta oración Levántame una señal Dios te bendiga Levántame su manito Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Hay alguien más Que levante su manito Vamos a orar por ti Y no te vamos a pedir nada Es gratuito Vamos a orar Y vamos a despedirnos A través de Esta oración Por las almas Si hay alguien Que quiere entregar su vida Al Señor Queremos orar por usted No le vamos a pedir nada Denos la bendición De orar por usted Este pequeño grupo El grupo de hermanos Que hoy día Nos atrevimos A venir aquí a la plaza Con lluvia Queremos orar por usted Los que levantaron su manito Vengan aquí Para orar por ustedes Den un paso al frente Que vamos a orar Es gratuito No le vamos a pedir nada Dios te bendiga Vamos a orar Póngase aquí Póngase aquí Mirándome a mí Mirándome a mí Vamos a orar por usted Acerse a ese hermano Vamos a orar Venga, venga Vamos a pedirle a Dios Que tenga misericordia Que Dios haga Todas las cosas nuevas Señor Él tiene poder Para perdonar Todos nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Él puede hacer Nueva todas las cosas Él puede perdonar Nuestras vidas Y sacar Todo lo que nos sirve Él puede limpiarte Barona Que has llegado A un buen lugar El Señor te ha llamado Te ha traído aquí No importa En lo que andes metido Dios te conoce Y Él va a sacar Todo esta noche Dios te va a limpiar Te va a hacer Nueva criatura Él va a hacer Una obra en tu vida Que nunca más Podrás olvidar Porque cuando Dios Se revela al hombre Los hombres Nunca más Nos apartamos Del Señor Vamos a orar Por ti esta noche Quédate ahí Quédate ahí donde estás Vamos a orar Por usted Vamos a orar ¿Hay alguien más? Vamos a hacer una oración Poderosa esta noche Por Estas almas Que han venido aquí Si hay alguien más Acérquense Que queremos orar Por usted A través de esta oración Vamos a dar Unos segundos más Si usted necesita Volverse a Dios Para Dios No hay clima especial Vamos a orar Si hay alguien más Véngase Hay 10 segundos Y cerramos el llamado Nueve Ocho Dios te bendiga Seis Cinco Cuatro Tres segundos Y cerramos Hay alguien más Que quiera arreglar cuentas Con el Señor Vamos a orar Cierren sus ojitos Los que vinieron al frente Cierren sus ojitos Y oremos al Señor Oren conmigo Yo voy a Orar con ustedes Tranquilo ya Su corazón ahí Con el Señor Ahora ya Dios va a hacer Una obra con ustedes Oren conmigo Digan así Padre nuestro He oído Tu palabra Y vengo Ante ti No puedo esconder Nada Señor Perdóname Tú me conoces Límpiame De la mollera La planta De los pies Señor Ya no quiero ser el mismo Tú me conoces Señor Te necesito Cambia mi vida Borra mis pecados Lávame con tu sangre Preciosa Y hazme una nueva criatura Señor Te necesito Más que nunca Señor Hazme templo De tu Espíritu Santo Inscríbe mi nombre En el libro En el libro de la vida En el libro de la vida Y dame vida eterna En el libro de la vida Yo confieso con mi boca Que Jesús es el Señor Señor Y creo en mi corazón Que Él está vivo Que Dios lo levantó De entre los muertos Amén Quédense ahí Dios mío Salvado Padre Salvado Padre De pie al frente Alaba lo que Él vive ¿Quién dijo Quién dijo que no se podía Ganar alma Cuando llueve Gloria a Dios A su nombre Gloria El Señor Les bendiga grandemente Les vamos a entregar Un tratado Información de la iglesia Material para leer ahí Gloria al Señor Con evangelismo Gloria al Señor Que Dios me los bendiga Hermanos Estamos en un clima extremo Pero Con la ayuda del Señor Logramos Con plástico Arriba de los equipos Para poder Librarnos de la lluvia Pero esperamos en el Señor De que estas almas Cierto Hayamos Con esta predicación Hayamos provocado Gozo en el cielo Con estas almas ¿Cuándo están contentos hermanos? Vamos a cantar con el coro Vamos a alabar al Señor Vamos a gozarnos Amado hermano Antes de despedirnos ya Para la gloria del eterno Vamos a ir a 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 la gloria del eterno